Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Cuba Información. Bueno, este periodista se va a enfrentar en febrero a un juicio, a una querella criminal y la organización, la persona querellante, pide seis años de cárcel por un artículo. ¿Qué les parece? Bueno, les vamos a informar en próximos programas de esta situación. Hoy vamos a conversar, vamos a analizar algo que está circulando por las redes sociales, sobre todo de Miami, donde ha hecho muchísimo daño, donde están muy dolidos porque una gran operación político, mediático, pseudodeportiva, trataba de colocar a un equipo de jugadores nacidos en Cuba, cubanos que juegan en Estados Unidos, lo quería colocar como si fuera la representación del deporte cubano, del béisbol cubano, en un evento deportivo en Barranquilla, Colombia. Un evento, por cierto, de carácter privado. Y que finalmente, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha sido cancelado. Toda esta operación, una nueva operación patria y vida de propaganda contra el gobierno cubano, la revolución cubana, etcétera, 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 bueno, pues se ha venido abajo como un castillo de naipes y vamos a analizar poco a poco cuál ha sido la secuencia en estas últimas semanas de esta historia o historieta y vamos a empezar cómo ha sido esta secuencia. Bueno, veamos. Primero tenemos, bueno, pues toda la supuesta información durante muchos días que se había creado un equipo, un verdadero equipo que representaba a Cuba en un evento en Colombia, un evento internacional y este equipo tenía el nombre de Patria y Vida, Federación Cubana, bueno, usurpando absolutamente todo el nombre de Cuba, la bandera, el himno, etcétera, y trataban de ir a un evento en Colombia, eso sí, con la coletilla de equipo Patria y Vida, ¿no? Bueno, ¿y quién estaba detrás? Bueno, pues yo, todo el Romero y gente como haya en padrón. Bueno, desgraciadamente, un artista, un gran artista, cineasta, que ahora se haya colocado en lo peor, en la cloaca más nauseabunda de Miami. Pero, ¿qué ocurre? Que después de las protestas, indudablemente, de la Federación Cubana de Béisbol, porque esto no se permite en ningún país del mundo, en ninguno, bueno, pues el Ministerio de Deportes de Colombia, el Comité Olímpico de Colombia, pues saca un comunicado poniendo las cosas claras, ¿eh? Comunicado oficial sobre la serie intercontinental de béisbol profesional. Es así como se llamaba el evento de carácter privado. En este comunicado dice que en Barranquilla se va a celebrar un evento que no es oficial, que el Ministerio de Colombia no lo avala, o sea, no tiene el aval oficial, y que además en él hay un participante, o un hipotético participante, que es esta Federación Patria y Vida, que trata de usurpar los símbolos de Cuba y la representación oficial de Cuba. Algo, digo, que es absolutamente ilegítimo e ilegal en cualquier país del mundo. Y esto lo hace un gobierno, una administración, que puede ser de cualquier signo político. Claro, en el caso de cuando gobernaba la ultraderecha de Iván Duque, esos que consiguieron que hoy Cuba esté en la lista de países terroristas de Estados Unidos, y el pueblo cubano sufra todavía más bloqueo económico al país, bueno, si hubiera estado ese gobierno, a lo mejor, lo mismo que apoyó la operación de Juan Guaidó en Venezuela y el sufrimiento del pueblo de Venezuela durante tantos años, pues a lo mejor se habría celebrado. Pero hoy hay un gobierno más digno, yo diría más normal, sencillamente, que cumple las leyes internacionales. Emitió este comunicado. Siguiente paso en este proceso. Team Rentería, así se llama la empresa que iba a organizar el evento, y FEPQB, FEPQB es esta federación, supuesta federación patria y vida, ¿no? Discuten qué hacer tras el comunicado del Ministerio de Deportes colombiano. Ya estaban preocupados. Aquí algo va a pasar. Siguiente paso en esta historia, ¿no? En esta novela. Equipo Cuba independiente de béisbol, esta FEPQB, cambia su nombre. Ya no se va a llamar patria y vida, parece ser que trataban de agarrarse antes de ahogarse. Cambian su nombre a Dream Team. Ya no se iba a llamar patria y vida, sino Dream Team. Estaban tratando, tratando de salvar los muebles. Y de hecho, ya hay algunos partidos previos para darle calor, ¿no? A esto. Y leemos. Publican alineación oficial del primer partido del Dream Team cubano. Bueno, ¿dónde? En Miami, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en todo esto? Que el señor Jotuel Romero, esta persona que está detrás, uno de los que estaba detrás de esta operación, publica en las redes sociales algo que yo creo que es definitorio del objetivo que tenía esta operación. Y lo leemos. Jotuel Romero, dice, está explicando por qué cambian el nombre de patria y vida a Dream Team. Porque hay gente que se le viene encima, no, no, patria y vida, patria y vida, ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? Que os bajáis los pantalones y esas cosas, esas expresiones que se utilizan. Dice, la guerra, es una guerra, se trata de lograr o trata de lograr objetivos estratégicos y obtener resultados, independientemente de los cambios en nombre, uniforme o tácticas utilizadas. Es decir, que no era un evento deportivo, era una guerra, una guerra política, ¿no? Bien. Pero eso sí, luego dicen, salían algunos peloteros que se habían integrado a este equipo, fantasma, que decían, no, yo soy un deportista, yo no hago política, yo solo vengo a jugar a béisbol, no, no, tú venías a integrarte en una guerra, como dice Jotuel, guerra política. La clave está en el enfoque, en el resultado final, que es ganar la guerra. Jotuel, habéis perdido la guerra, o por lo menos la batalla. Este tipo de enfoque estratégico, fíjate, el estratega Jotuel Romero, es fundamental para el éxito en cualquier, en cualquier campo de batalla, es decir, Barranquilla iba a ser un campo de batalla. Falta muy poco. Bueno, ¿les ha quedado claro? ¿Les ha quedado claro? ¿O no les ha quedado claro? Bueno, pues después de todo esto, después del comunicado del Ministerio de Deportes de Colombia, en el que se dicen tres cosas muy importantes. Uno, que no hay aval, no se avala ese evento que es privado. Dos, no hay dinero, no lo va a financiar, a pesar de que en Miami decían que había cuatro millones de dólares del gobierno de Colombia de subvención. Bueno, pues el gobierno de Colombia ha dicho que no hay subvención. Y tercero, que esta supuesta patria y vida federación profesional cubana de béisbol, o Dream Team, como se le quiera llamar, pretende utilizar nombre, representación y símbolos patrios de la República de Cuba. Palabras de Colombia, no de Cuba. El uso de estos símbolos se interpretaría como una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba. Bueno, pues al final de todo eso y para no aburrir, Team Rentería USA, que es propiedad del ex Grandes Ligas colombiano nacido en Barranquilla, Edgar Rentería, cancela la serie, o sea, el evento deportivo. Y, bueno, pues por supuesto, lo que ha venido después es que, no, esto ha sido el régimen cubano, presiones del régimen cubano para impedir la participación de los exiliados, bla, 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 bla. Bueno, señores, Yotul Romero, parece que usted ha perdido su guerra. Comenzamos. Comenzamos. Un saludo, como siempre, cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven. Bueno, aquí estamos, esto es importante analizarlo porque tiene que ver con, o sea, es parte de la guerra, sí, la guerra económica, política, genocida, pudiéramos decir, y es así, del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. No se aparta de todo este andamiaje de depresiones, de guerra pura y dura contra el pueblo de Cuba y sobre todo también afectando los sentimientos del pueblo de Cuba. Hay que decir claramente, estas personas, atletas formados en Cuba, no representan al pueblo cubano. ellos hablan que nosotros representan, y lo dice aquí, además, representan al pueblo libre, a los cubanos libres, o sea, ya de inicio está contaminada, politizada este proyecto que ha estallado, explotado de forma ruidosa, donde ha provocado también enfrentamientos, fuerte enfrentamiento con las personas, los odiadores que viven de atacar a Cuba, son parte de la industria de la contrarrevolución contra Cuba en el sur de la Florida y hay ahí una guerra interna en el caso de Otaola, este ser tan despreciable, sin embargo, habla con claridad de que este grupito de jugadores que formaban el equipo, pretendían formar el equipo para esa pachanga, porque no era ninguna competición, le han dado una dimensión de serie internacional, no, es una pachanga montada por un hombre que fue buen jugador de grandes ligas, que es su negocio, o sea, lo que hay detrás es, uno, el negocio, el dinero, que él mismo dice que incluso hubiese servido para ayudar a jugadores de béisbol cubanos y otro que no tienen equipo, que en estos momentos están sin equipo, o sea, deambulando por allí, pero que no tienen equipo, no tienen contrato, entonces, para ayudar, y por otra parte está la politización que dentro de todo lo que concibieron ellos, está dividir al pueblo cubano, se sabe que la pelota, el béisbol, es patrimonio del pueblo cubano, patrimonio, es cultura, es patrimonio y el acervo cultural del pueblo cubano, entonces, crear una, ¿a quién se le ocurre, José? Pero es que una cosa tan descabellada y tan demencial que uno dice, bueno, esta gente está en la luna, no tiene los pies en la tierra, o sea, es como si, por ejemplo, en las grandes ligas juegan también jugadores de Japón, profesionales, que tienen una fuerte liga, la segunda liga profesional más fuerte de juego la tiene Japón, pero también juegan en las grandes ligas de Estados Unidos, el mejor vehículo del mundo y donde más se paga, bueno, que allí, Japón estaba invitado a esta pachanga, que creen una selección, un equipo de jugadores japoneses que juegan en las grandes ligas de Estados Unidos, una federación, una federación y que Japón, el Instituto de Deporte, el Ministerio de Deporte de Japón envía a un torneo una selección, o sea, que no tiene sentido, cada país, entonces, tiene que haber dos federaciones, no tiene sentido, pero además, de inicio, se ha planteado, ellos sabían que no reconocer esta federación de jugadores profesionales cubanos, no está reconocida ni siquiera por el organismo internacional que rige las competiciones del béisbol, ni siquiera eso, no está reconocida por el Ministerio de Deporte de Colombia ni por el Comité Olímpico de Colombia, o sea, no está reconocida por nadie, por nadie, entonces, ahora, ante este estallido de algo infame, pues le echan la culpa ¿a quién? al gobierno cubano, a la revolución cubana y la dictadura, el mismo Otavola, y ya decir, es mucho de Otavola, dice, no representan al exilio, no son exiliados, este Jean Padron, que da pena, da pena, que un cineasta, una persona con calidad se mete en este fango, este fango, dando la cara de portavoz de no sé qué y lo que queda, lo que ha hecho otro ridículo y además la cobardía porque Otavola lo ha puesto, ha trapeado el piso con él, ha trapeado el piso con Jean Padron, Otavola, y no es capaz, no ha tenido valor de enfrentarse a Otavola, ¿a quién ataca? Desde allí, al gobierno cubano, es una cosa tan descabellada y tan demencial que si no fuera lo serio que es todo este tema, pues daría risa, estaría, porque estas personas, hay que decir, estas personas que bueno, no todos los jugadores que van a Estados Unidos tienen la posibilidad de integrar equipos a las grandes ligas, pero hay jugadores que tienen calidad la mayoría y han logrado estar en las grandes ligas. Pues bien, ellos hablan de que representan a los cubanos libres, pues no, señor, se equivocan, ustedes no representan a los cubanos libres, los cubanos libres es el pueblo cubano que alcanzó su libertad el primero de enero de 1959, ustedes son traidores y además sirven a los intereses particulares de un empresario, de un empresario que monta un chiringuito, una pantochada ahí para, hay económicos, hay tema de mercandiche, varios empresarios, pero Romero es otro empresario, claro, entonces, no digan que representa al pueblo cubano porque no lo representa y lo digo yo, no representan al pueblo cubano, al pueblo patriota, al pueblo revolucionario, ustedes sirven a los intereses de quien les paga y por otra parte ustedes hablan de cubanos libres y hay un caso, no sé si leíste la noticia que salió última hora, el dueño o el dueño del equipo de Béisbol de Grandes Ligas Diamondback prohibió a un estelar jugador que iba a participar en esta pachanga a que no podía ir, Lourdes Junior, Lourdes Gurriel Junior le dice que no puede ir, entonces, ¿de qué libertad están hablando? Al régimen. ¿de qué libertad están hablando? O sea, que si los dueños de los equipos que están ahí dicen no puede ir, pues no va. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, ¿de qué libertad hablan? ¿de qué libertad? Excelente jugador de los hermanos Gurriel. Todos son buenos y nadie... Son buenísimos. Nadie... Lo contrario. El dueño del equipo que él pertenece, Diamondback de Arizona, pues yo que no. Es decir que a este torneo no podía ir. Entonces, no hablen más de libertad, de cubanos libres, que ustedes son esclavos, esclavos del dinero también. Porque de eso se trata. Y además, ¿dónde? A ver, ¿dónde está el meollo del asunto? ¿Cómo se resuelve este asunto del béisbol, de los jugadores de béisbol de Cuba, en Estados Unidos, en Cuba, el diferendo deportivo político? Si tiene una solución que ya se iba a aplicar. Pero el señor Donald Trump, a iniciativa del señor Marco Rubio, con el aplauso de todos estos señores, incluido el señor Otaola y todos los demás, se había... Bueno, el señor Donald Trump lo anuló. Anuló la solución. ¿Por qué? Porque quieren seguir montando shows de este tipo. Quieren seguir montando dobles equipos, patrias vida, operaciones de merchandising, muchísimo bombardeo mediático para hacer ruido, para dividir a la afición cubana y al pueblo cubano. Pero la solución ya se firmó y es que la Federación Cubana de Béisbol con las grandes ligas llegaron a un acuerdo firmado por ambas partes para que ya cualquier jugador cubano pudiera fichar por las grandes ligas sin tener que romper con su país, con su selección, tal. Y la Federación Cubana de Béisbol para el arreglo de sus campos, para destinar al béisbol base de los niños y niñas, para todo eso, para el fin social del mantenimiento del deporte, tenía un pequeñísimo porcentaje. Los jugadores iban a seguir siendo millonarios y multimillonarios. Las grandes ligas iban a seguir haciendo su negocio y su... bueno, iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Habían llegado a la solución dado que Cuba, bueno, pues ha cambiado su política viendo que es imposible competir con un monstruo económico con tantísimo poder como es este. y finalmente, bueno, pues llegó a un acuerdo, pero ¿qué ocurre? Que ese porcentaje, ese 10%, ese mínimo dinero para arreglar el césped de los campos de béisbol, no, no, no puede ser, no puede ser. Y dijo, se acabó. Donald Trump, Marco Rubio, anularon ese acuerdo y entonces ahora un jugador de Cuba para jugar en las grandes ligas de Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salir ilegalmente de Cuba, romper con su federación, no integrarse a nada que tenga que ver con esta federación que representa lógicamente al béisbol del país, no puede pagar ningún tipo de impuestos ni dejar nada, absolutamente nada, ni un dólar al país, a Cuba, a su propio país, y bueno, incluso, incluso afirmar públicamente que no pertenece al Partido Comunista. Esa es la libertad, esa es la libertad de Estados Unidos, de Miami, la libertad que representa Miami es la tiranía, la falta de libertad, es el agachar la cabeza, es que te pisen. Claro, por otro lado, bueno, pues tú sigues ganando mucho dinero, podías haberlo ganado de la otra manera también, pero de esta, que es la única que tienes a mano, pues la coges, y el precio es eso, agachar la cabeza, mentir, y participar en un show como este, tan despreciable, tan absolutamente miserable, pero que al final les ha salido mal, bueno, buscarán otro país y ya sabemos que hay gobiernos como el de Argentina, que a lo mejor se prestan en el futuro, bueno, pues ya veremos lo que pasa, pero de momento, yo tú el Romero, tu guerra, la acabas de perder. Pero habla, José, es que de verdad, indigna todo esto, hablan de cubanos libres, de la libertad, bueno, yo quisiera, a mí me gustaría que estos peloteros nacidos en Cuba, si hablan de libertad, que lo demuestren, por ejemplo, y hablan, dice que el pueblo cubano, todo falso, que lo demuestren, que digan allí y que exijan allí el levantamiento de la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo cubano, de Estados Unidos contra el pueblo, que lo digan, que lo exijan allí, a ver, si quieren al pueblo cubano y que ellos son libres, bueno, que demuestren la libertad, que digan allí que condenan el bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra el pueblo cubano, que es un acto ilegal y una actitud genocida por parte de los Estados Unidos. Siquiera que están en contra, simplemente, mira, yo estoy en contra del bloqueo que causa sufrimientos, que lo digan, a ver cuántos partidos de béisbol juegan más.